Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas a este video, mi nombre es Lupita Ríos y muchísimas gracias por estar aquí y darle play a este video. El día de hoy vamos a estar hablando de el dinero. Siento que a muchas personas hablar de esto aún es como tipo tabú. En lo personal este tipo de contenido me gusta, me gusta consumirlo, así que si tengo algunos tips o cositas que me sirvan, lo voy a compartir con ustedes de hoy en adelante, siempre lo hago, pero casi en estos temas no me meto mucho porque obviamente no tengo mucha experiencia, nos falta mucho por aprender aún, pero sí cositas que he visto a lo largo del tiempo que me han servido que me gustaría que también ustedes tengan en cuenta, que serían cómo vemos el dinero, la relación que tenemos con el dinero tiene mucho que ver en cómo nos fluye en la vida. Bueno, hice mi tarea e hice 10 puntos de cosas que me hubiera gustado saber del dinero tiempo antes que me lo hubiera dicho alguien, así que aquí estoy yo para decirles, para contarles el chido. Hace rato estaba viendo una foto, me apareció en Instagram, donde decía que el dinero y la vida nos trata como nosotros tratamos a nuestra madre, a nuestros padres y la verdad creo que tiene mucho que ver, no que sea una regla porque tal vez me imagino que hay padres o madres que no han sido padres o madres, así que no apliquen todos los casos, al igual como los siguientes puntos que les voy a dar, no apliquen todos los casos, pero sí es importante, así que vamos a comenzar con el punto número uno que me hubiera gustado saber hace tiempo del dinero. El más importante en mi opinión es que la mayoría de las personas vemos el dinero como algo malo, o si alguien tiene dinero ya es arrogante, ya es aprovechado, que están aprovechándose de las demás personas, no, el dinero no es malo, el dinero no hace a las personas malas, simplemente multiplica lo que ya somos. Si eres una persona sangrona, arrogante, traicionera, vas a ser el doble de malandro de sangrón, si eres bueno vas a ser más bueno, si Dios te ha bendecido vas a bendecir a más personas porque te está yendo mejor, entonces no hace mala a las personas, multiplica lo que ya eres. Debemos de ver el dinero como un juego, no buscarlo, no ir tras él, es un juego donde lo vamos a atraer, no vamos a ir corriendo tras él, en sí no buscarlo directamente, en pocas palabras. Punto número dos, que siento que a todos nos hace falta aprenderlo, es no desesperarnos, si estamos en un trabajo, estamos en un negocio, no desesperarnos porque no llega el dinero rápido, porque ya va un año y no te está yendo como a otras personas, al parecer les está yendo, no tenemos que desesperarnos porque les digo es un juego, es un maratón, no una carrera de 100 metros, esto se trata de que vamos a aguantar, no a tratar un año y si no nos va bien ya desanimarnos, no, algo que he pensado y me ha pasado a mí en la vida es que cuando primero te prepara, sea que creas en alguna deidad, Dios, la Virgen, en el universo, lo que tú creas, es que está bien creer, porque eso nos motiva, nos da fe, nos alimenta todos los días, creer que en el lugar que estamos ahora mismo, Dios, el universo nos está preparando para lo que viene, no estamos listos, si no lo tienes aún es que no estamos listos para recibirlo, necesitamos pulir nuestra persona, nuestro cuerpo, nuestra forma de trabajo, lo que tú quieras, para que cuando estemos listos llegará cuando sea el momento correcto y tienes que estar preparado mentalmente de que va a llegar, pero ahora no es el momento porque necesitas trabajar por ello para fin de que llegue, ejemplo, a mí me han pasado ciertas cosas en la vida que no han llegado cuando yo he querido, ha llegado cuando he estado más preparada, cuando he abierto mi corazón, he dicho estoy lista para recibirlo, suena, a lo mejor suena algo descabellado para muchas personas, pero a mí me ha funcionado cuando he visto las cosas con diferentes ojos y siento que ya estoy preparada es cuando han llegado las cosas, no cuando quieres que ya te llegue todo, necesitas estar preparada, pero para eso siempre tiene que haber un proceso de trabajo, les digo ya sea en tu persona, tu mente, llámese un carro, un nuevo empleo, nuevo negocio, una casa, viaje, hijo, lo que tú quieras. Punto número 3, ahora esta siguiente, siento que la cultura latina, hispana, o no sé si solo los mexicanos, aún nos cuesta mucho trabajo, yo tengo familiares y platico con ellos, les doy mi punto de vista y la verdad la única que se siente como parece loca soy yo, porque siento que todos van como en un camino y mis ideas van en otro, que no sé, en este punto es donde no sabes quién está mal, si dices a lo mejor yo estoy media luria, si todos están bien, pensando con los pies bien en la tierra y yo soy la única desquiciada que piensa esto, pero en general, es la verdad, el dinero se devalúa guardado, si tienes dinero lo mejor es invertirlo, obviamente sí tener un fondo de emergencia que es muy importante, depende, el fondo de emergencia es diferente para todo tipo de personas, ya sea que eres una persona sola, pues va a ser diferente que alguien que tiene 5 hijos, que alguien que tiene 2 negocios, entonces esas personas tienen que preparar su fondo de emergencia para su estilo de vida, ya después podemos hablar de eso si quieren, pero sí, primero el fondo de emergencia, no tocarlo, y ya de ahí, en lo personal, como dicen ustedes, mi humilde opinión, sería invertir, porque el dinero, si tienes, ejemplo, digamos, tienes 100 mil dólares, que me estoy yendo en números grandes, pero hay gente, hay gente, escuchen, hay gente que tiene 100 mil dólares ahorrados, o a lo mejor tú conoces a alguien que tiene esos 100 mil dólares ahorrados desde hace 10 años, y dices esos 100 mil dólares siguen siendo 100 mil dólares aquí, y en 20 años, que antes a lo mejor comprabas 4 casas con 100 mil dólares, y ahora no te alcanzas a comprar ni una, es triste, es triste que es la realidad, pero el dinero se va devaluando con el tiempo, en cambio, si tienes un poco de suerte, y las cosas van como deben de ir, si inviertes, tu dinero va a ir subiendo, al igual que todas las cosas van subiendo, pero el dólar en el banco, abajo del colchón, siempre se va a devaluar, así que tengan eso en cuenta, no sean de las personas que están guardando ahí por tantos años, porque si vas a tener tu dinero, pero podrías tener más dinero, si lo inviertes inteligentemente, de aquí tienes 30 años y empiezas a invertir en algo, esos 100 mil dólares para cuando te retires, tengas 60, 70 años, ya no van a ser 100 mil, ya van a ser probablemente un millón, dependiendo en las inversiones, ¿verdad? Ok, siguiente punto, me toca, en lo profundo de mi ser, porque me preguntan a mí varias veces, que si no tenemos miedo en arriesgarnos, o en negocios que hemos invertido, sí, sí da miedo, si comienzas a pensar en lo que puede ir mal, si te da miedo, obviamente tienes que ver las posibilidades, tu porcentaje de fallar en ese negocio, puedes imaginarte un montón de cosas que pueden ir mal, y eso es lo que te va a desanimar, ahora si vas con la idea a un negocio de que vas a fallar, obviamente vas a fallar, tienes que ir con la mentalidad de que todo va a ir bien, y va a ir progresando, se va a ir multiplicando tu negocio, y que va a ir mejor, entonces mi consejo sería no estar apegado al miedo, obviamente todos tenemos algún porcentaje de miedo en la vida, en las decisiones que tomamos, pero es importante no basarnos nuestras decisiones, a animarnos a invertir, a hacer cosas relacionadas con el miedo, porque no vamos a salir de nada, no tener miedo, al final de cuentas, yo es lo que siempre he pensado, le digo a mi esposo, lo único que puede salir mal, nada, si te falla, vendes, te retiras de eso, e intentas algo nuevo, pero lo único que no tiene solución, es la muerte, entonces, no te puede salir nada mal, creo yo, que pierde uno más, con no intentarlo, bien dicen, que el que no arriesga, no gana, y para entrar en cualquier negocio, tienes que estar dispuesto a perder, pero no tener miedo al peligro, igual, si quieres hacer cualquier cosa, tienes que estar consciente, de que va a tomar mucho trabajo, y que tengas la disposición de hacerlo, de que lo que se necesite, lo vas a hacer, en nuestro caso, verdad, como saben, estamos invirtiendo en bienes raíces, tenemos departamentos, y esa ha sido la mentalidad, con la que hemos comenzado, y siento que nos ha funcionado, no estar pensando en lo que puede salir mal, porque pueden salir mal, les digo mil y una cosas, más que nada, pensar en que, todo va a ir bien, ya sé, suena muy ñoño, pero ese es mi consejo, lanzarte con fe, y positivismo, más que nada, otra cosa, muy importante, que me hubiera gustado saber, o que personas me lo dijeron, cuando comencé yo, para las que no saben, yo no tenía seguro social, tenía únicamente visa, mi esposo me arregló residencia, y algo que me falló, fue de que, en cuanto arreglé mi residencia, lo que debí de haber hecho, era comenzar a trabajar, en mi crédito, ahora, mi esposo, él sí logró trabajar, en su crédito, desde que tenía 18 años, lo cual, nos ayudó infinitamente, a nosotros, porque no estábamos preparados, con absolutamente, nada, económicamente, éramos una pareja, muy joven, 19 y 23, que no teníamos nada, y, el crédito, fue lo que, nos ayudó bastante, no al principio, porque obviamente, necesitas un, un down payment, para, comprar lo que sea, carro, casa, lo que sea, a través del banco, los puntos, tu crédito, tu historial crediticio, tiene muchísimo que ver, y les digo, yo no trabajé en eso, hasta, hace algunos, pocos años, cosa que, si lo hubiera trabajado, desde antes, sacando un comedor, algo chico, lo que hubiera, sido, que hubiera sacado, me hubiera servido, bastante, ya hasta después, aprendí a la mala, que, ya cuando vas al banco, y ya no te quieren prestar, porque en realidad, no les importa, lo que ganes, les importa, tu crédito, tu historial, saber que eres, una persona que paga, así que, mi consejo sería, si no han trabajado, en su crédito, hágalo, ahora mismo, comiencen, saquen una tarjeta, háganlo que pueda, para comenzar su crédito, porque es muy, muy importante, no sé en otros países, pero en Estados Unidos, sí, básicamente, no eres nadie, para el banco, si no, tienes ya, un historial crediticio, otro punto importante, que viene, atado, al anterior, es, no exceder, más del 30%, en el crédito, ejemplo, tienes una tarjeta, de crédito, y te, te prestan mil dólares, no gastes, 700 dólares, 800, y dejes libres, 200 nada más, no, al contrario, nada más gastar, 300, 200, y deja libre, lo demás, porque eso, te hace ver, como que, sabes controlarte, en tus deudas, y no, como que, vas, y te abrazas, y te estás, gastando todo, lo que te prestan, eso, baja tus puntos, y les digo, lo importante, es tener, puntos, buenos, un historial, de crédito, con puntos muy buenos, para que así, sea más fácil, que califiques, para una casa, una inversión, préstamo comercial, lo que tú quieras, es trabajar, en los puntos, trabajar, en tu crédito, trabajar, en crear, tu historia, no se les olvide, siguiente punto, yo creo, nos lo han dicho, un millón de veces, nuestros papás, y se los vuelvo, a repetir, no gastar, más, de lo que ganamos, si ganas mil, no puedes gastar, mil uno, tienes que gastar, menos, de lo que ganas, obviamente, obvias razones, te vas a endeudar, necesitamos ahorrar, ahora muchachas, el siguiente punto, lo siento muy personal, también, porque, esto fue algo, que supimos, desde el comienzo, pero, que veo, que, algunas parejas, no lo tienen en cuenta, no, no solo parejas, también personas solas, eh, saber de que, todos al comienzo, cuando nos casamos, queremos vivir en el, departamento más bonito, en la casa más bonita, en el barrio más bonito, tener nuestra casa, o, saben, no se puede, este, nos va a tocar, sacrificar un poco, de nuestro tiempo, de nuestro, de nuestros sueños, para poder lograrlos, como saben, nosotros comenzamos, viviendo, eh, en el pacien, con mis suegros, un año, después ahí, nos movimos a una, trail, eh, no sé si, más o menos, ubiquen lo que son las, vivimos ahí, un año también, y fueron pasos, que tuvimos que ir tomando, para ir ahorrando dinero, para poder comprar una casa, en general, también como para, el trabajo de nuestros sueños, tal vez, este, o, el sueldo de nuestros sueños, la vida de nuestros sueños, nos va a tocar, sacrificar, tiempo, trabajo, a lo mejor, si todo, si hay una fiesta, tus amigos están yendo, todos los fines de semana, de antro, tú no vas a poder ir, porque, tienes que trabajar extra, para ahorrar, para comprarte, esa casa que quieres, este, nos va a costar, sacrificio, y es algo que, siento que, muchas personas, no les cae el 20 aún, tenemos que, sacrificar, algo, a cambio de, suena feo, pero es la verdad, sacrificar tu tiempo, tu, a veces hasta, tu sanidad mental, que va a costarnos, un tiempo, estar en el lugar, que no queremos, para poder estar, en el lugar, como les decía, en el punto, número 1 o 2, no recuerdo, que después, vamos a estar preparados, para que lleguen, ven, como se alinean las cosas, siguiente punto, que va atado, al anterior, es, siento que, muchas personas, desde el comienzo, ejemplo, vamos a hablar, de una pareja, se endeudan con esta casa, que con trabajo, se pueden pagar, porque sus amigas, amigos del trabajo, viven en el mismo vecindario, y no se quieren ver mal, ellos viviendo en otro vecindario, que no es muy nice, y a ver como le hacen, pero van a pagar esa casa, el pago mes a mes, y comienzan a trabajar, y los dos están trabajando, pero es mucho trabajo, no les alcanza, y están, están mal, están a punto de, perderse el matrimonio, por los problemas, del dinero que han, ahora, están viviendo, una vida, que aún no les pertenece, por tratar de impresionar, a otras personas, que, la gente, al final de cuentas, no le importa tu vida, pero uno, piensa que sí, como esas personas, les, piensan que les importan, a los demás, o alguien que, con tal de, encajar con, el grupo de amigas, o amigos que tiene, se comienza a endeudar, con, un carro último modelo, y lujoso, este, bolsas de marca, lujosas, accesorios, cosas lujosas, que no puede pagar, pero que, su entorno, sus amigos alrededor, lo están haciendo, y, tiene que encajar, porque, es para impresionar, a los demás, vamos, tenemos que vivir, para nosotros mismos, no para los demás, no por el que dirán, los demás, no por, este, si les agrada, o no les agrada, donde vives, nada de eso, tú, eres tú, independientemente, de lo que andan, haciendo los demás, tú preocuparte, por tu futuro, tus finanzas, no, porque los otros puedan, les digo, a lo mejor no estamos, en el lugar correcto, todavía, tenemos que esperar, y, en ocasiones, nos dañamos, nuestra vida, tratando de impresionar, a estas otras personas, que, no les importa, siguiente punto, baleado, a todos los puntos anteriores, que vendría siendo, ir, poco, a poco, no ponerlos, todos los huevos, en una canasta, y, o básicamente, otro dicho, no medir, lo alto del agua, con los dos pies, tenemos que, ser conscientes, les dije al principio, del video, si tienes que ser conscientes, de las cosas, de ver, los riesgos, a futuro, pero, tampoco tener miedo, igual, no, no confiarte, en, ejemplo, en, vamos, este, alguien, que quiere comenzar, hacer videos en YouTube, y ve que, hay estas influencers, que tienen millones de seguidores, que, que todos vemos, que, tienen una vida de lujos, viajes, Dubai, eh, un montón de cosas, de ensueño, y dices, yo quiero hacer lo mismo que ella, dejas tu trabajo, porque, te vas a dedicar, a hacer videos en YouTube, eh, es algo que no fuera lógico, que no se debería de hacer, en mi opinión, hasta que, veas, que si te está yendo bien, entonces, ya puedes dejarte otro trabajo, y, vas a tener que estar, mmm, barajeándote, los dos trabajos, a la vez, porque, no estás segura, de tus videos, pero, tampoco quieres dejar tu, primera fuente, principal, de ingresos, me explico, o igual, estás en un trabajo, y, quieres, este, dejar tu trabajo, para comenzar un negocio, yo, con la cordura, pensaría, que, para mí, lo que yo haría, es, no dejar este trabajo, que me está proviendo, económicamente, y si lo necesitas, no lo puedes dejar, porque, todavía no sabes, si este negocio, te va a funcionar, necesitas, comenzar, y, ahí es donde vas a sacrificar, para estar atendiendo, los dos trabajos, echarle ganas, porque quieres que este florezca, pero, tampoco puedes dejar este otro, porque, este es el que te está dando, de comer todos los días, entonces, necesitas sacrificar, un tiempo, paso a paso, estar trabajando duro, ahí es donde, en ocasiones, vas a decir, oh, mi familia, se van a reunir, y van a irse al baile, pero, yo no puedo, porque tengo que trabajar, saliendo del trabajo, tengo que trabajar horas extras, para mi negocio, y, aunque, si, se oye feo, lo sé, es tu familia, quieres estar con ellos, pero, es tu futuro también, y en ocasiones, tenemos que aprender, a decir, que no, en ocasiones, tenemos que sacrificar, esas cositas, no siempre, pero, si, tal vez, otro ejemplo, estás en los dos trabajos, estás trabajando, a las 8 de la mañana, en ese trabajo, y sales, a las 7 de la tarde, aquí, y, 7, 8, 9, 9, 11, te dedicas, a tu casa, y, a trabajar, en algo, de tu trabajo, nuevo, que quieres, sacar adelante, obviamente, vas a meter, una, dos horas extra, te vas a venir, acostando, super noche, porque, le estás echando ganas, aquí, pero, tampoco estás soltando, acá, ese es el sacrificio, que me refiero, como vas a tener, que sacrificar, un poco de tu tiempo, en vez de, hacer otras cosas, echarle ganas, a lo que es tu negocio, que va a costar, y se necesita, mucha disciplina, muchas ganas, fe, para poder lograrlo, espero, y me explicara, ahí es donde, tenemos que ir, poco a poco, y, con lo anterior, que les decía, sacrificar, algo, que vendría siendo, nuestro sueño, en este caso, o, no salir de rumba, todos los fines de semana, sábado y domingo, porque, sabes que, quieres echarle ganas, a lo que es tu negocio, o hay gente, que pueda ser los dos, no sé, pero yo, en lo personal, eso es mi consejo, he visto un montón, de mentores, que sigo, que veo, que me gusta escuchar, donde dicen, que, las finanzas, ganar dinero, es un juego, de multiplicar, y, si lo veo, trato de verlo así, y es difícil, no les voy a mentir, es difícil, ponerte, esa mentalidad, de, como puedo multiplicar esto, como puedo, sacarle el doble, de ganancia, como puedo, sacar más dinero, de esto, obviamente, no toda la vida, es estar pensando eso, pero, este es un video, que habla sobre el dinero, así que, estamos hablando de eso, ok, les digo, no todo en la vida, es estar, piensa y piensa, en el dinero, pero, si es, si, queremos, atraer más dinero, es, pensar, en que es un juego, de multiplicar, como puedes sacar, más dinero, de otras cosas, tienes, tienes, a lo mejor, algo ahí, sentado en tu cuarto, que no usas, pues, véndelo, es una forma de, tener más dinero, eh, que puedes, que puedes hacer, ejemplo, 100 dólares, compras los ingredientes, para hacer tamales, y los vendes, y ya tienes, 300 dólares, ya no 100 dólares, me explico, ver cómo te puedes, ayudar a ti mismo, nadie más, que a ti mismo, primero, dicen que es, importante, este, no es ser egoísta, en lo personal, pienso, que es como, un árbol, que, siembras la semilla, lo riegas, y primero, tienes que, estar seguro, que ese árbol, está creciendo, para cubrirte a ti, porque, cuando tenga, lo suficiente, sombra, para cubrirte a ti, no puedes ir, y traer a toda tu familia, y véngase a mi sombrita, porque es un árbol, muy pequeño, una sombra, muy chiquita, que aún no va a cubrir, a todas las personas, y en vez de enfocarte, en seguir creciendo ese árbol, para que dé frutos, ya, te estás distrayendo, te estás, te vas por otro lado, dejas, de ver, la meta, porque, siento que, hay personas, que, cuando les comienza a ir bien, en su negocio, comienzan a, atraer a la familia, y se desenfocan, de dónde tienen que llegar, si se hubieran esperado, y seguir en ese camino, aunque, la familia, te diga egoísta, lo que tú quieras, no es el momento aún, primero, tienes que protegerte, a ti mismo, tu familia, tus hijos, tu esposo, y después, ver por los demás, les digo, yo considero, que no es ser egoísta, porque primero, tienes que regar, por ejemplo, tú y tu esposo, regando ese árbol, tus hijos, que crezca, grande, y frondoso, y una vez que tenga, esos ricos frutos, poder llamar, a tu familia, y acercarlos, a que puedan disfrutar, de esos, deliciosos frutos, sin miedo, a que, no, no alcance a cubrir, para todos, me explico, es una, idea, que, he visto, en muchos lugares, tal vez, mucha gente, lo tome, como que eres egoísta, y desde que te comienza a ir bien, necesitas, ayudar a los demás, ayudar a tu familia, si, está bien ayudarlos, pero no de forma, de que te desenfoques, de donde tienes que ir, lo más importante, muchachas, saber, y hacer, que el dinero, trabaje, para ti, si, se tiene que trabajar duro, por el dinero, pero, lo más importante, es hacer, que el dinero, trabaje, para ti, es un tema, muy extenso, básicamente, sería eso, pero, muchachas, hay un montón, de cosas, para hablar, que, me gustaría, seguir haciéndoles más videos, si les gusta este, déjenme, un dedito, para arriba, un comentario, abajo, alguna, idea, un consejo, que les gustaría compartir, con las demás personas, que vieron este video, y, pues sí, espero que, lo vean con, los ojos, abiertos, con la mente abierta, este, suena, feo, pero, en ocasiones, siento que tenemos que, venir rompiendo, con tabús, y cadenas, que, nuestros padres, nuestros abuelos, han venido jalando, siento, que, tenemos que, comenzar a abrirnos, un poco más, abrir los ojos, y, este, una mente abierta, no me crean, todo lo que les digo, informense, hagan su, su búsqueda, también, pero, esa es mi experiencia, y de todo corazón, se los comparto, porque me ha servido muchísimo, y, si Dios quiere, les haré otro video, muy pronto, así que, compártanlo, si les sirvió, compártanlo a alguien, que sabes que, le, sería de mucha ayuda, este video, así que, las veo, en el próximo video, muchísimas gracias, por estar aquí, y nos vemos el próximo, hasta luego.